Ok, está clara tu postura. Quiero tomar de eso para irnos... ¿Lo vas a poner todo esto? Todo, va a estar todo. Quiero tomar uno de los temas que aparecieron acá, que es la relación entonces de la cultura judía con Israel, ¿no? Porque el rol de Israel, no solo a nivel político, sino a nivel cultural, también conforma parte de lo que llamamos el espacio así abierto de la cultura argentina. ¿O no? Esta es mi pregunta. ¿O es posible pensar lo judío argentino diaspórico con total independencia del rol del Estado de Israel? Creo, Darío, que uno de los mandatos judíos es que existe una realidad. Y yo pienso que esa realidad es nuestro respeto por la vida y por la libertad del otro. Todo es relativo, menos la existencia del otro. Vos existís. Y yo no le voy a permitir a nadie que lo ponga en discusión. Yo existo. Y tampoco le voy a permitir a nadie que lo discuta. Eso no es tema de los filósofos. Eso es ontológico. Existimos. Israel existe. No se puede hacer de cuenta que no existe. Y tiene un interés prioritario en nuestras vidas. Tanto para los que son completamente críticos, para los que son medianamente críticos, como para quienes lo amamos, como en mi caso. No se puede concebir la vida judía sin algún tipo de relación con Israel. Es algo demasiado espiritualmente poderoso para poder desprenderte de eso. En un relato judío en donde Israel ni siquiera aparezca, vos notas el vacío. Notas el vacío. Ahora, no tiene por qué ser central en la literatura. Y ni siquiera en la cultura. Pero existe. De hecho hay toda una cultura judío-argentina previa a la creación del Estado de Israel. Por supuesto. Y no solo. Hay algo que hay que decir. Lo mejor de la cultura judía, desde la creación del Estado de Israel hasta hoy, sigue estando en la diáspora. A mí, hay un escritor israelí que me apasiona y que forma parte de mis maestros, que es Efraín Quillón. Pero es uno. Luego, en cine, en literatura, en teatro, la mayoría de mis maestros, en los cuales hay muchos judíos, son todos diaspóricos. Pero fíjate, siguiendo esa línea, que lo que se produce en la cultura israelí hoy en día, obviamente tiene muy poco que ver o va a tener muy poco que ver con tu condición de judío-argentino al que le están pasando otras cosas. Entonces, ¿en qué te podés sentir interpelado ahí, por la cultura israelí? En ese sentido, que seamos judíos, no es que es poco, pero hay todo un conjunto de circunstancias que hacen a nuestra subjetividad que son muy distintos. Bueno, pero en mi caso particular, yo, por ejemplo, soy un apasionado de la política internacional. Y en la política internacional, Medio Oriente, no solo para mí, sino para el mundo, ocupa un lugar, nuevamente, parece que es el sino de los judíos, desproporcionado. Es un país más chico que Tucumán, que ocupa los headlines, ocupa las tapas de los diarios, mucho más, que países mucho más grandes. Por ejemplo, de Pakistán nos estamos entrenando recién ahora porque mataron a Osama en Pakistán. Pero Israel, siendo mucho más chico que Pakistán, está todo el tiempo en, no sé si es más chico que Pakistán, pero, qué sé yo, ocupa mucho más lugar que Corea, ocupa mucho más lugar que India. Israel ocupa mucho más lugar que India. Sí, sí, o que otros países en conflicto. Sí, correcto. Eso, claramente. Entonces, a partir de ahí, si yo veo una película como Caminando sobre el agua, una película israelí, a mí me interesa mucho. O leo un texto de Amozós sobre el tema del conflicto. Pero a mí me gusta mucho más Isaac Vallevisinger, que era un polaco que escribía en Estados Unidos, que Amozós, que Alevino Yuba, o que Grossman. De todos modos, lo judío es muy ubicuo. Y así como seguramente te interesa una historia judía de polacos o te interesa Maus, te interesa la historia de los judíos en Israel. Estamos conectados. Yo siempre digo que al judaísmo se puede entrar de muchas maneras distintas. Lo que no se puede es salir. Podés entrar de infinitas maneras. Podés entrar, pero no podés salir. No podés salir. Por eso también quienes quieren expulsar, lo tienen muy difícil. Porque no podés salir de judaísmo. Ni siquiera si te expulsan. Ni siquiera con Spinoza. Ni siquiera Spinoza lo pudieron sacar de judaísmo. Sigue siendo un filósofo judío. Ni siquiera el rebe Jesús lo pudieron sacar de judaísmo. Más polémico. Él quiso salir y no pudo. No pudo. Bueno, sigue siendo uno de los temas vitales de la identidad judía contemporánea. Y yo creo que, aunque vos lo planteás muy bien y coincido, sigue siendo un tema invisibilizado. Porque, digamos, la temática claramente, ya no decir filosófica, sino existencial de la colectividad judía, por lo menos diaspórica y por lo menos en Argentina, claramente son los matrimonios mixtos. Una de dos familias son mixtas. Y sigue siendo un tema que institucionalmente no termina de plasmarse ni de dar respuestas. Sigue siendo un excluido el mixto a pesar de esto. Yo pienso que es uno de tus temas predilectos. Pero a mí me parece que lo importante es hacia qué dirección va a ir esa familia. En qué dirección va a ir. Personalmente yo soy judío y yo tiendo hacia los judíos. Me parece que para integrarse a los judíos hay que elegir alguno de los vértices que el judaismo propone y reconocerse como judío. Y compartir el destino de ese pueblo. Compartir el destino de ese pueblo. Me parece que así de vaporoso es la capacidad de integración. Pero compartir el destino de ese pueblo. Yo definitivamente no puedo ser judío y cristiano. No puedo ser judío y protestante. Vos podés ser un judío ateo. Pero no podés ser un judío cristiano. Entonces compartir el destino de ese pueblo, por ejemplo, incluye no adorar ídolos. Me parece que es un buen punto de partida para participar de los judíos, además de reconocerse judío y estar dispuesto a compartir ese destino con el propósito de que tus descendientes sean judíos. O sea, que no se sepa el origen, sino el devenir. Por supuesto, el origen, saberlo todos en cuanto a que a uno le interesan sus parientes, pero que finalmente sean judíos. Hay una idea de Jimón Pérez, no importa tanto de dónde viene, sino hacia dónde va. No importa en el sentido de la pureza. Sí importa, por supuesto, cada uno tiene sus parientes. Creo que lo identitario está en hacia dónde va. ¿Qué quiere ser? Y si alguien quiere ser judío, yo no estoy en las puertas. Yo no soy el que tiene la llave. Y creo que nadie la tiene. No, pero... Por ejemplo, tengo un caso muy concreto. Los soldados judíos, rusos, que mueren en Saal defendiendo el Estado de Israel. Entonces, que uno aparece y dice, ¿a vos? ¿Cómo? Dice, soy judío, murió defendiendo a Israel. Esa para mí es la conversión. ¿Quién le iba a ir a decir? Que uno de acá, que está tomando un campari... Pero si no tiene madre judía, este no... Bueno, yo no se lo voy a preguntar. No, está bien, pero en Israel deben tener ese conflicto, creo que existe. Yo te digo mi postura. Yo no soy un militante, ni me siento capacitado para tallar en el tema. Pero sí te voy a decir lo que yo pienso. Claro. Yo lo que pienso es que si hay un ruso que se siente judío, tiene su menorá, su... ¿Cómo se llama? El rollo de Torá en la puerta. ¿Cómo se llama? La Mesuzá. Festeja Pesach. Festeja Rosayaná. Ayuda a Yom Kippur. Y lucha en Saal. Y defiende a Israel. Y muere en ese combate. Me parece que tiene un lugar para él. Y si no hay lugar para él, hay que revisar. Porque yo le hago el lugar. Yo le hago el lugar. Obviamente siempre se salen estos temas cuando aparece el horrible tema de la muerte. Sería lindo, pero yo no le voy a prohibir la entrada a mi club. No me siento más judío que él. En estos casos me siento igual de judío. Yo tengo madre, papá judío, abuelo judío y todo. No me siento más judío que él. Y después también, si alguien se siente judío y participa de la vida judía y se integró a los judíos, ¿qué tenés que andar preguntando en el cementerio? ¿Qué falta de lugar? Para los muertos siempre hay lugar. Me parece que siempre hay que apelar a la comprensión, a la piedad y al silencio. Hay veces que hay que hacer silencio. Lo distinto es si trae la cruz o si se pasó toda su vida hablando contra Israel, que eso es un tema que vamos a disentir, o que luchó contra Israel, tomó las armas contra Israel. Yo ahí pensaría en la excomunión. Ahí pensaría. Pero es alguien que participó de los judíos. Se integró. ¿Qué tenés que andar mirando en el cementerio? Esa es mi opinión. Yo no me postulo a presidente de la AMIA, ni voy a escribir un texto al respecto, pero te lo digo acá. Callate un poco. Validarías, lo mencionaste por ahí así que no lo puedo dejar pasar, validarías excomuniones igual. Bueno, tampoco Darío, te hice una metáfora. Yo soy más de decir vení que de echar. Ahora, si hay alguien que se alza en armas contra Israel, yo personalmente lo excluyo. Ya está afuera. No, hay, hay, los hay, los hay. Yo lo excluyo. Yo a ese lo excluyo. Yo no lo quiero enterrado al lado mío. A ese. Igual yo no sé, me voy a enterrar a mí, ya que salió el tema te digo. Pero a mí no me interesa que me enterrar a un lugar donde a uno que murió por Israel no lo deje entrar. No, no está. A mí, a mí poneme a donde deje entrar al que murió por Israel. Te da lo mismo.